¿Cómo calificaría a Vox? ¿Derecha extrema, extrema derecha, ultraderecha, fascismo? Bueno, es claramente el rostro del franquismo redivivo, con todas y cada una de las características de cómo se mueve el fascismo en términos españoles, digamos, todo. O sea, cuando se les escucha, cero contenido, todo son palabras vacuas de aquellas que utilizaba el franquismo cuando nos decían incluso que éramos una unidad de destino en lo universal, que algunos nos volvíamos locos hasta con el mapa y con la geografía de donde estábamos colocados, en aquel aislamiento de la dictadura. Ahora, si se les escucha, no dejan de ser esa mano larga del franquismo, que es la particular característica del fascismo en nuestro país. Piense usted que se hizo una gran injusticia con la lucha antifascista de los españoles, con aquello de que se denominó la guerra española pareciera que los antifascistas españoles no hicieron su trabajo como lo hicieron los europeos. Es más, lo hicieron en España y lo hicieron en el resto de Europa. O sea, la Europa libre le debe tanto a los antifascistas españoles que a veces se cometen este tipo de injusticias con las cosas. Pues esto sigue siendo epifenómeno del franquismo que no acaba de entender que esto es una democracia. ¿Y qué hay que hacer con ese franquismo? En esta campaña se comenzó debatiendo con Vox, en Telemadrid, en la serie, después anulando los debates por la presencia de Vox. ¿Deben los demás partidos, a partir de ahora, acudir a debates donde esté Vox o no hay que hacerlos? Yo creo que lo que hay que hacer es identificarlos y no blanquearlos, porque todo el mundo puede entender lo que quiero decir. Cuando aparece esto, casi 40 años después de estabilizar una democracia, bueno, las democracias tienen que albergar, evidentemente, todas las ideas que respetan la democracia. Porque esa famosa frase que utilizamos a veces sin pensar de todas las ideas son respetables. No, todas las ideas no son respetables. Respetables son todas las personas. Sostengan las ideas que sostenga. Pero las ideas en democracia que no contribuyen al sostenimiento de la democracia no pueden ser respetables, evidentemente. De esto saben mucho las democracias políticas y jurídicamente hablando. Cuando apareció como fenómeno desgajado del Partido Popular, les hemos tenido que ir viendo cómo evolucionaban. Pero han evolucionado a la radicalidad más extrema. Por lo tanto, lo que no podemos hacer es no identificarlos claramente, es que Abascal era militante del Partido Popular, y lo que no podemos hacer es blanquearlos como si los planteamientos que hacen en muchas cuestiones fueran planteamientos que se pueden asumir con la normalidad con la que se asumen simplemente los planteamientos conservadores. Ahí es donde tenemos que estar bastante atentos. Sobre todo a uno que a mí me parece que da pie a casi todos los demás, si usted me lo permite. Ese que han utilizado continuamente y al que nos hemos enfrentado siempre en las cámaras cuando decían que este era un gobierno ilegítimo. Eso es inaceptable. Yo querría haber visto ahí a todos los grupos parlamentarios reaccionar, no solamente al gobierno. Yo querría haber visto al Partido Popular impidiéndoles decir que este gobierno era ilegítimo. Porque ese es el problema. Si este gobierno es ilegítimo, tú ya no estás defendiendo la democracia. Gracias. 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 Gracias.